Y para todas las madres del mundo con mucho amor Lo maldito que Dios mandó a este mundo Lo envió lleno de amor y de saber Sabemos que Dios nunca se equivoca Gracias Padre por darnos la mujer Un día sin saber llegué a este mundo Desconociendo lo que iría a pasar Pero llegué a los brazos de un gran ángel Un ángel a quien llamamos mamá Me tuviste en tu vientre nueve meses Desde antes de nacer me diste amor Me enseñaste las cosas de la vida Para que cada día fuera el mejor Me enseñaste las cosas de la vida Para que cada día fuera el mejor Y ellas son siempre las que nos cuidan y nos ayudan Difícil es vivir en este mundo Después de que se nos va la mamá Por eso hay que adorarla y con el alma De pronto mañana la extrañarás Hoy madre desde acá te doy las gracias No importa que ya no te pueda ver Yo sé que estás en el cielo inmenso Y desde allá me brindas tu querer Yo sé que estás en el cielo inmenso Y desde allá me brindas tu querer Me tuviste en tu vientre nueve meses Desde antes de nacer me diste amor Me enseñaste las cosas de la vida Me enseñaste las cosas de la vida Para que cada día fuera el mejor Me enseñaste las cosas de la vida Para que cada día fuera el mejor Y quédala mucho los que todavía la tienen Hoy madre desde acá te estoy cantando Yo sé que desde allá me escucharás Recibí un fuerte abrazo y muchos besos De tu hijo que por siempre te amará Hoy madre desde acá te estoy cantando Yo sé que desde allá me escucharás Recibí un fuerte abrazo y muchos besos Recibí un fuerte abrazo y muchos besos De tu hijo que por siempre te amará Me tuviste en tu vientre nueve meses Desde antes de nacer me diste amor Te enseñaste las cosas de la vida Para que cada día fuera el mejor Te enseñaste las cosas de la vida Para que cada día fuera el mejor Adelita no sabes cuánto te extraño ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.